Podemos hacer un gran viaje y sobre todo las ganas que tenemos de ir a ver el abuelo. Quisiera ir al mar porque allá le quiero celebrar su primer cumpleaños. Físicamente y médicamente no existe ningún impedimento para que una nueva mamá viaje. Es más, viajar con los hijos afianza el vínculo que inicia desde el vientre materno y disminuye los niveles de estrés. El 62% de las madres afirman que quisieran viajar más con sus hijos para conocerlos y conectarse más. Aunque sentimos que viajar con ellos es algo realmente difícil. Avianca presenta Tu Mejor Motivo Avianca y la Clínica del Prado de Medellín, Colombia, se aliaron para que las nuevas madres venciéramos los mitos detrás de viajar con nuestros hijos. Nos regalaron las millas necesarias para que viviéramos nuestra primera experiencia de viaje como mamás primerizas. Estaba pensando en los dos meses de vida de mi hija e ir a llevarle a mi papá a su nieta. Lo que a uno lo motiva a viajar es el hecho de pensar, él va a ver esto por primera vez y voy a estar con él para vivirlo. Hoy tenemos el mejor motivo para viajar a donde siempre soñamos, en una experiencia maravillosa donde madre viajera nos reencontraremos con nuestros hijos en un mismo destino. ¡Feliz día mamás!